Música Música Dime ala Dime ala Dime ala Dime ala Dime ala Solo más que el regreso cabrón Que sale Que sale De la N Ahí va el piche de que estompearon a facar El huevo Quien dibuja las manos en el aire Las manos en el aire No sean así O tal vez van a ver ustedes Las manos en el aire Esa piche de pandilla Música Llegando la burda No dejo ni cola, haciendo caracola El que descontrola, para los locos y las locas Ponte la rocola, que retumbe la consola Para mi oro, un poco en la cola La L no está sola, mucha chamateada Descarada con pistola Tus oídos los devoran Tres y mexicanos que nadie soportan Al tiro que derribo con todo y es corta Soy loco del coco, como los que van fumando moda Garcinero, dame otra Y ni el gusto que se ponga La de la copa rota, que importa si mi ruido no se exporta De trafico rimas, como se trafican drogas Tirando la estafa al que quiera reza La fórmula secreta, es la que te invierta Despierta, ésta te alerta Que no sabes cuando va a tocar tu puerta El que te rapea para ti, para él Y también pa' ella, gracias a mi Dios Que no me deja, yo sigo siendo La oteca negra, mira que regreso Pa' mediarnos bien cabrón No sé tú, pero yo, represento el hip hop Donde sea que yo voy, reventando Las bocinas, todos gritan Go, 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 go Mi ruido te deja asustido Mi ritmo contagia a todos tus vecinos Lo distinto, bien listo pa' arribar Y tirando estilo No se acercan cuando duelen en peligro No pueden conmigo, que ando matando asesinos Juro a tu presumido, de nada son distintos Todos hablan de lo mismo No es un espejismo, no faltaron mis inicios Siempre ando bien ido y dicen que padezco del polipo Así han sido mis días, así es como los vito Dios bendito, cuida a mis enemigos Que la forma en que actúan es un arma de dos filos Con la libreta y la pluma quedarán torcidos Acabaré, yo ganaré, no pararé, dispararé A los testigos, que son como mayonesas pero ya sin hilos ¿Cómo te lo digo? ¿Cómo te lo cuento? Tú lo respeto, mira cómo ha vuelto Directo de esto, la siento ni en directo No hay altirécords, llenando oídos satisfechos Aquí sonante, recumbando como huecos Eso es serio, un día de estos dos personas Y me oye sonando todo en el misterio Mira quién regresó pa' meñarnos mi cabrón No sé tú, pero yo represento el hip hop Donde sea que yo voy, reventando las bocinas Todos brindan, go, 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 go Mira el sorpreso, soy hip hop Desde el universo, hasta cada ruido de mis huesos Estoy seguro de eso Que cada letra que cumplidas La tengo yo de almuerzo Sanados las terceras donde vengo Te lo digo porque siempre represento Corona, crisis, Nueva York Es donde me encuentro Cruzando en la puntera Con todo el resto, lo superé por eso Hoy te digo que no me detengo Sigo firme, ese siempre ha sido tu veneno Sales corriendo cada vez que sueno por ti como trueno No soy demonio, pero te llevaré al infierno Por no saber yo te condeno Mira cómo ha llegado, el dueño de tu sueño Dos veces en todo el temeno suelo Son a los celos ¿Qué que me pasa? Que deje de hablar que nadie ha sumado Alguien vero, la tirero Te la en el mero vero Yo me pillero, me siempre quiero Más arriba que un rascacielos Muchos han caído Y yo ni siquiera me he movido Yeah No, yeah Y otra vez el pinche, joder Quiero que me lleve con el Go, 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 go Mira quien regresó Pa' mediarlo, mi cabrón No sé tú, pero yo Me presento el hip hop Donde sea que yo voy Reventando las bocinas Todos gritan Go, 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 go Mira quien regresó Pa' mediarlo, mi cabrón No sé tú, pero yo Me presento el hip hop Donde sea que yo voy Reventando las bocinas Todos gritan Go, 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 go Yeah A tu bochida, eh Y si voy a bajar los pinches Y los llaman a su banda Me cae de muero Vamos a esas razas Ven, canta el cien Me cae de muero Venga, para el hoyo Gracias h Gracias.